Muy buenas siberians aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy tenemos unboxing porque ha salido Ixalan, por si estabais viviendo en una cueva y no lo habéis visto, y hoy tenemos unboxing de la nueva colección. Vamos a estar abriendo como veis una cajita de sobres de edición, ya tengo ahí preparado mi setup de los unboxing, he probado un nuevo setup ahora que espero que funcione mejor grabando directamente con el iPhone y el brazo de sujeción en lugar de estar grabando con webcams para ver si así funciona mejor y yo estoy bastante convencido de que va a funcionar mejor y espero que el resultado de este vídeo sea mejor que el de los unboxings anteriores. Como os digo pues ya tengo ahí preparado el setup, vamos a estar abriendo la caja de sobres de edición pero los mazos de Commander no los vamos a abrir en este vídeo, los abriremos en un próximo vídeo porque es bastante probable que no los abra todos y que haya al menos uno o dos que se vayan directamente para regalos en el Patreon durante este fin de año, así que bueno, si queréis echar un vistazo al Patreon del canal, ver las recompensas que hay, participar en los sorteos y demás pues tenéis un link en la descripción y en el vídeo de hoy como os digo nos vamos a centrar en esa cajita de sobres de Ixalan a ver qué tal sale y qué cositas nos encontramos en esos sobres y ya tengo preparadas por aquí mis funditas Katana Inner Sleeves, así que cajita de sobres gracias a mis amigazos de tienda Homelands y fundas Katana gracias a Ultimate Guard pues ya sólo me queda decir la famosa frase y antes de entrar en el vídeo vamos a ver un mensaje a nuestros patrocinadores. Bienvenidos a Homelands, vuestra tienda de ocio alternativo en Elche. En Homelands podréis encontrar juegos de mesa y todo tipo de coleccionables, merchandising y por supuesto juegos de cartas como Magic, One Piece, My Hero Academia, Digimon o Dragon Ball. Además de un espacio donde jugar, también disponen de torneos online a través de Discord. En la descripción de este vídeo tendréis la información y enlaces además de un código para conseguir un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. Y si queréis proteger vuestros coleccionables y cartas encontraréis la mejor protección en Ultimate Guard, desde fundas tanto exteriores como interiores a deckboxes, álbumes, tapetes y también los hives que son de diferentes tamaños donde almacenar tanto tus mazos montados como cartas sueltas. Sin duda, mi producto favorito son los Boulders Return to Earth, elaborados con materiales reciclados. Ultimate Guard, patrocinador oficial de este canal. Venga, pues ya estamos aquí en nuestro setup de unboxings, vamos a pegarle, si puedo, un cortecito, uy vaya meneo, le acabo de pegar a la mesa, perdonad, un cortecito al plástico para poder abrir la caja, ahí está, y ahora sí, cajita por aquí, intentando no menear mucho esto, no sé por qué está súper irregular ahora, y a ver, vamos a dejar la caja por aquí, el box topper que va a ser lo primero que vamos a abrir, que no sé por qué tienen la manía de pegarlo de esa manera al cartón, y ahora iremos abriendo los sobrecitos, ¿vale? Voy a intentar, porque es la primera vez que utilizo este setup y esta cámara y este ángulo, lo he probado varias veces, y he hecho incluso también algún vídeo para el canal de One Piece, pero me tengo que acostumbrar todavía a ver dónde encuadra la carta, y este es el box topper, que es un coat of arms, que no está nada mal, ahí estáis viendo, voy a intentar cuadrarlo, de hecho voy a levantarme para asegurarme de si se está viendo entero o no, le parece que ahí es donde se encuadra entero, para quien no conozca coat of arms, es un artefacto que dice que cada criatura tiene más uno más uno por cada otra criatura que sea de su mismo tipo, esto para los mazos tipales de criaturas pues es brutal, porque todas se bufan por cada una que haya del mismo tipo, así que es una pasada, así que bueno, dentro de los box toppers probablemente no sea el mejor, porque podría haber sido una mana creep, pero tampoco es el peor, eso seguro, y venga, vamos con los sobres, voy a ir poniéndolos por aquí más o menos a un ángulo en el que los podáis ver, dentro de las comunes y las infrecuentes pues bueno, tampoco vamos a pararnos mucho a hacer mucho hincapié, a no ser que sean pues como este por ejemplo, que sean artes especiales, aquí la primera rara que vamos a tener es el World of the Forgotten, con descender 8 y 3 opciones para elegir, y bueno, primer sobre no muy destacable, vamos a por el segundo, volverme a levantar para asegurarme de si está quedando bien el encuadre o no, que yo diría que así sí que podéis ver bien las cartas, y la, uy, Sunken Citadel, siempre que veo esta carta pienso que es una Cavern of Souls, pero no, esta es la cueva, esta es la cueva, ahí tenemos una carta de The List y tenemos un Italis Favor, ojalá en vez de una carta de The List nos hubiese salido una carta de Jurassic World, ¿verdad? vamos con el siguiente sobre uy, este es raro, la foil aparece aquí al principio, ¿no? medio raro eso de la foil ahí al principio y la rara es Hit de Motherload, esta es la de Descubrir 10, tampoco es gran cosa, pero bueno y tenemos una, ah no, es foil pero es común, pensaba que era rara pero no, es común me voy a quedar de pie así, espero no hacerme demasiado daño en los riñones, pero me voy a quedar de pie así porque así puedo controlar dónde se están enfocando, mira, una de las tierras chulas, ya era hora de abrirnos alguna literalmente llevo tres sobres y ya estoy en plan, madre mía, ya era hora bueno, el Blood Letter of Aklazots, este es el que hace que si se fuera a perder vida se pierda el doble, este sí que parece una bastante buena carta así que oye, la vamos a dejar por aquí apartadita de momento vamos a apartar solo lo más destacable, ¿no? me parece, porque siempre acabo apartándolo todo y hay muchas raras que dan un poquito igual entonces vamos a hacer esta vez un poco distinto vamos a apartar solo las que realmente diga esto creo que merece la pena y tenemos las comunas y las infrecuentes Ni Cancil, Everflowing Well el pozo este con descender que se convierte en tierra yo creo que lo voy a dejar apartado, fíjate, porque es una carta que creo que tiene potencial de llegar a algo veremos a ver pero creo que es una carta que tiene potencial de llegar a algo sobre todo si consigues ese descender 8, ¿no? para darle la vuelta vamos por aquí esta es rara, ¿no? sí, diría que Inti es rara sí, es rara, de hecho lo pone aquí la R o sea, aquí tenemos una rara en estilo especial que es ese Inti tenemos el Beligerante que también es rara o sea, que bueno, dos raras en este sobre ni tan mal, vamos a dejarnos separadas estas dos el Beligerante porque lo quiero y el Inti porque creo que puede llegar a ver juego también en estándar y en algún formato parecido vamos con otro sobre encontramos una isla de las especiales venga, Ace Queen por aquí mira, una carta de Jurassic World hemos encontrado el Spitting Dilophosaurus también escena súper mítica, ¿no? de la peli original vamos a dejarnos lo apartadito y además tenemos el Preacher of the Skism que no es mala no es mala no sé si llegará a ver juego pero en las presentaciones y demás fue bastante, bastante buena así que de momento lo vamos a dejar ahí apartado ya hemos hiteado una de las cartas de de Jurassic World a priori por caja deberían de salir unas dos mira, un pantanito de estos foil en teoría sale una por cada 12 sobres o sea, que deberíamos de hitear dos en la caja con una opción de tres mira, Don Andrés del mazo de piratas aparece por aquí y el Restless Benz la tierra Manland en roja negra vamos a dejar por aquí el Don Andrés también vamos allá hay que asegurar si se está enfocando bien que yo creo que sí ahí están comunes e infrecuentes y tenemos el Fabrication Foundry este que da mano blanco y exilia para devolver un artefacto no sé por qué pensaba que se haya dado la vuelta y luego tenemos esto que es Pickaxe que es de Commander y que es foil es de dos caras Commander y foil bueno, ya la dejaremos por aquí apartada seguramente no valga nada pero la dejaremos por ahí por ser foil vamos con otro sobrecito mira, Bartolomé del presidio cartaza, la verdad Tetzin Nome Champion esto es de esto es de Commander esto es de Commander pero no está en los precos diría o sea, es de Commander pero en plan que te puede salir en los sobres interesante creo que va de cartas de dos caras ese mazo y luego tenemos por aquí el Trumpet Incarno Saul que este parece que se va a jugar bastante en estándar y Salatoyak Salatoyak que es carta de los comandantes del mazo de Commander de Tritones y que nos sale por aquí un foil ¿vale? eso es la primera el primer tercio de la caja llevamos ya 10 de los 30 sobres vamos con otro por aquí montañita chula Dire Flail que se convierte en el más 3 más 0 este bueno, este equipo no me dice gran cosa la verdad creo que de hecho no lo voy ni a sacar del taco ya lo organizaré más tarde otro sobrecito por aquí mira, la Kawali en el arte especial Chimil es una mítica vamos a dejar aparte por ser mítica cartita foil por ahí mira, nos ha salido Akal Pakal firmadita el arte pues sí que me estoy reventando un poco los riñones la verdad con esto de estar de pie pero bueno ya lo he dicho y lo voy a hacer mira, pues Akal Pakal en arte y en carta en el mismo sobre nos ha salido lo voy a dejar por aquí porque yo creo que ese seguramente en Commander le voy a dar algo de juego luego tenemos un Mad Ratter por ahí de The List creo que al Akal Pakal ese en Commander algo de juego le voy a dar con lo de los mazos de artefactos y tal puede que incluso en el Oath Breaker de Saheli le pueda dar algo de uso a esa carta ahí van comunes e infrecuentes y Inti lo hemos abierto antes en arte especial ahora lo abrimos en arte normal ok lo bueno es que este vídeo no se va a hacer largo seguro porque me estoy reventando a los riñones así que me voy a dar prisa ahí tenemos las comunes y las infrecuentes el Earth Shaker Dreadmau que este es el que roba carta por cada dinosaurio nos sale en el arte especial muy chulo el 6,6 por 3 de los dinos también por aquí eso también parece que va a haber algo de juego en estándar no solo en el mazo de dinosaurios sino también parece que con el fight rigging y con alguna carta del estilo se puede llegar a jugar vamos con otro sobrecito mira otra isla son muy chulas las tierras especiales estas de Ixalan la verdad mira la capitana Lanerys Thorn nueva versión y el trono de la capitana siniestra que se convierte en esa capitana siniestra 7,7 carta interesantísima donde las haya la verdad una carta de The List que es Zebra Unicorn esta no sé si la conocíais vosotros yo no la verdad 4 manados 2 por cada daño que haga ganas una vida o sea es como Lifeling pero mal si hace 2 ganas una si hace 7 ganas una bueno no porque dice por cada daño lo que pasa es que claro por cada daño no es cada vez que haga daño es por cada daño o sea si hace 7 ganas 7 solo que está redactado de la forma que no lo había leído nunca claro por cada uno de daño ganas una vida pero en vez de vínculo vital o cualquier otra forma de llamarlo o cuando hace daño ganas vidas está redactado de una forma completamente distinta este se va para mi macito de tritones aunque me imagino que ya viene en el precon bringer of the last gift el demoniete este de coste 8 6 si lo has lanzado cada jugador sacrifica las criaturas que controlan y cada jugador devuelve a este es el que hace como un living end que las criaturas que hay en el campo se van al cementerio y las que están en el cementerio vuelven al campo y mira Malcom en el arte este chulo de Ixalan muy chula esta carta la verdad pero este además es el Malcom original que de este tengo yo montado un mazo de commander con partners así que mira este me viene guay porque así lo cambio por el arte ese que está bastante más chulo que el que tenía vamos con otro sobrecito más ahí estamos trumpet incarnosaur con arte especial mira el tishana style binder este creo que está por 6 8 o 10 pavos incluso puede ser este es el que contrarresta habilidades y quita las habilidades al permanente después de haberlas contrarrestado esa carta creo que sí que está a un dinerito sabéis que a veces las cartas cuando acaban de salir pues tienen un precio que luego se deshincha y cosas así a veces cartas que salen y valen muy baratas y luego suben de precio pero en este caso el tishanas diría que sí que parece que que va a estar por ese precio me dijeron jarling briches calzón que aparece por aquí para el macito de piratas se lo pondré como un upgrade en el mazo de piratas de de commander que revelamos en infrecuentes seguramente le pondré ese briches venga un pantanito por aquí comunes e infrecuentes y la rara que es warden of the inner sky no tengo ni idea de qué hacía esta carta ya no me acuerdo igual quiere decir que muy buena no debe de ser tiene tres o más contadores tiene flying y vigilancia si giras tres artefactos o criaturas le pones contador pues eso queda el montón y vamos con los diez últimos sobres de esta caja deberíamos de encontrar todavía una carta más de jurassic world y digo yo que alguna cosita más así chula deberíamos de podernos abrir ¿no? lo que queda de caja la parocti mira una restless anchorage esta me salió en la presentación me salió el arte alternativo así que esta ya no me hace falta y un Vito foil en arte alternativo interesantillo este también Vito seguramente algo de juego verá supongo veamos por aquí y mira huatli ole pues huatli que aparece en este sobrecito que se transforma en la saga tenemos un thrashing brontodon en foil en arte alternativo bastante chulo también bueno pues de momento he dicho que tendríamos que abrir algo más y en estos últimos diez sobres de momento en dos sobres llevamos los míticas bueno una mítica y una mítica foil así que ni tan mal supongo una islita foil por aquí a ver qué más mira una llanura de jurassic world ok y el micotirano el micotirano carta súper interesante la verdad le tengo ganas yo al micotirano la tierra de jurassic world entiendo que debe de contar como la carta de jurassic world que nos faltaba por abrir esa llanura así que imagino que ahí se quedará la cosa planes en teoría ya no tendremos más cartas de jurassic world pero bueno siempre gusta una sorpresa si sale alguna más no le vamos a decir que no kutzil flanker 3-1 elige una o contador o scry y dos vidas o exilio un cementerio ok cartita que podría haber algo de juego aunque siendo un 3-1 lo veo medio complicado que vaya a haber mucho juego en estándar eso a ver qué más tenemos por aquí rampaging 0 corpse of the lost es el que pone los esqueletos con prisa y una como un foil ok hemos abierto varias míticas que yo vea tenemos por lo menos 6 míticas me parece entre las de commander y las de la edición no está mal las dos cartitas de jurassic world que tampoco están nada mal el stalker este yo creo que va a haber también algo de juego en estándar lo estuvimos probando y la verdad que funcionaba bastante guay descender es una mecánica que está bastante bien en las presentaciones se vio que era más fuerte de lo que parecía de primeras y más fácil de activar sobre todo de lo que parecía mira cutfield por aquí en arte alternativo matzalantli la gran puerta que se transforma en el núcleo esta carta es súper interesante no sé si conseguiré sacar algo con ella o no pero mira hay un one supona time que nos aparece por aquí curioso no me acordaba yo ni de que existía esta carta nos aparece por aquí en the list ese era así una vez y nos quedan los tres últimos sobres sí que ha sido rápido yo con lo de abrir vamos a ver roaming throne en rara y arte alternativo esta sí que se ha hablado mucho de esta carta veremos a ver si al final se juega o no pero arte alternativo está bastante chulo animpakal que esta la verdad es que me da la sensación de que no mucho y zoyowa que esta es infrecuente foil pero arte alternativo también vamos con el penúltimo nos abrimos un bosquecito chulo mi cancil el brontodon queensbay paladin este para un mazo de vampiros puede ser decente porque reanima a vampiros cuando entra y cuando pega pero mira el gato del caldero ok pues mira este quería creo que quería yo uno para commander porque tengo tengo ocho copias pero las tengo las ocho para pauper están en mazos de pauper y esa novena copia me puede venir bien para algún macito suelto de commander y vamos con el último sobre redoble de tambores con este último sobre el dreadma grasping shadows restless reef manland azul negra y por último con un foil y tokencito de dinosaurio de jurassic world este lleva el logo de jurassic world no sé si esto cuenta como carta de jurassic world imagino que no pero bueno lo dejaré apartadito y lo miraré pues nada gente esta ha sido la cajita de set de ixalan que hemos abierto sobre todo me voy a quedar con nuestras cartitas de jurassic world pero la verdad es que ha habido algunas cartas bastante interesantes de las que hemos abierto ese malcom alternativo esa huatli alguna de las míticas alguna mítica foil incluso pero bueno ya que esto es único digamos vamos a quedarnos con estas cartitas de jurassic world y muchísimas gracias a vosotros por haber visto el vídeo nos vemos en el próximo y un abrazo gente hasta la próxima y hasta la próxima . y y y y y ¡Gracias!